... Hemos venido aquí a la calle Olasábal, entre San Martín y Rivadavia, para conversar con un especialista en cuanto a frutas secas, en cuanto a lo que es todo el adorno de la mesa navideña. Nos va a enseñar cómo hay que preparar una mesa dulce, con cosas naturales y riquísimas. Así que vamos a conversar con Carlos, que es el que sabe. ¿Me acompañan? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bárbaro, bárbaro. Aparte, estoy en un ambiente que realmente me gusta. El aroma que hay, las cosas que hay, la historia que está en este lugar, ¿no? Sí, señor. Pensamos en esta época tan linda del año, tan especial, en una mesa dulce. En una mesa dulce que además sea saludable. Y vos sabés mucho de eso. Sí, bueno, mismo la trayectoria del negocio da para todo esto. La especialidad son todas las partes de frutas secas, frutas desecadas, toda la parte de encurtidos, toda la parte de semillas, antioxidantes, todos los productos orgánicos, naturales y biodegradables. ¿Cómo armamos una mesa dulce, saludable? Lo más saludable en las fiestas son las nueces, almendras, las avellanas, higos turcos de Esmirna, látiles de Egipto, siluelas presidente, merayones de duraznos, peras y toda la variedad de pasas de uvas, mix integrales, higos blancos nacionales, higos negros nacionales, higos abrillantados, cáscara de naranja, frutas abrillantadas y frutas graciadas. Contame, ¿cuáles son las ciruelas que estamos viendo? Mirá, ciruelas hay varias calidades. Tenemos las ciruelas laxantes, que son la variedad Dagen, que son de Mendoza. Después hay una que se llama Bon Bon, que es la misma ciruela descarrosada y se le dice Bon Bon porque se rellena con dulce de leche y se baña en chocolate y queda el Bon Bon de dulce de leche y chocolate. Es rica, por favor. Espectacular. Después tenemos una variedad que se llama Golden Drop, que son ciruelas rojas y se le dicen presidentes porque son las grandes. Vamos a hablar un poquito sobre algo que es muy habitual encontrar en una casa, que es un pan dulce y más si está hecho artesanalmente. El pan dulce va primero con pasas de uvas, sin semillas, por supuesto. Hay algunos que le ponen frutas glaseadas, que son esas frutas que vos ves acá, higos glaseados, naranjas glaseadas, mamón glaseado, todos cortados en pedacitos chiquitos. Le faltan las frutas secas, que son avellanas italianas, almendras de California y de Estados Unidos y las nueces nacionales de Mendoza Tupungato. Extra light, que es lo mejor que tenemos en la Argentina. Qué rico. Los dátiles vienen de Egipto. Hay de Egipto, hay de Irán y hay de Israel. Los higos turcos, que son de un lugar de Turquía que se llama Smirna. Y salen unos higos que son los más famosos del mundo. Estos en Oriente Medio se consumen con una nuez adentro o una almendra y le da un sabor irresistible. Es lo mejor que hay. El tema de las pasas de uvas, ¿cómo es? Tenemos morochas y tenemos rubias sultaninas. La jumbo es una variedad de pasas grandes. Es una moscatel grande, por supuesto sin semillas. Y por último tenemos las pasas en rama. Las pasas en rama son muy lindas. Adornan y embellecen una mesa navideña. Bueno, Carlos, ha sido muy gentil en recibirnos, en abrirnos las puertas de tu casa, porque eso es lo que uno ve cuando entra aquí, se encuentra con una gran familia, se llevan todos muy bien, atienden con una gran sonrisa a la gente. Y en esta época del año que uno busca eso, amor, cariño, felicidad, es re importante. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo. Bueno, yo te agradezco Germán a vos y a todo tu equipo también. Y le mando un saludo muy grande a todos nuestros clientes y amigos que durante tantos años nos han seguido. y todavía siguen viniendo después de la tercera generación. Seguimos disfrutando de Magazine Show. Desde hace 65 años compartiendo la mesa de los marplatenses. Olazabal 1757. Olazabal 1757. Olazabal 1757. Olazabal 1757. Olazabal 17 parity atAppal 1757. Olazabal 17 existe hasta el ant punta de los maestros, y todavía siguen viniendo después de la conducta de Argentina. Gracias.